Siempre remarca un antes y un después, un Ponle Play. No es lo mismo juntar a la gente en un lugar donde hacemos eventos mensuales, por ejemplo, que un Ponle Play. Un evento tan elegante que quien lo ve dice, no puede ser. ¿Quién lo hace? Cromasol. Para nosotros se ha vuelto un diseño que nos distingue mucho de otros tipos de empresas. Es la forma que esta empresa presenta lo mejor de ella. De hecho, así se hace una investigación de todo lo que va a pasar durante un año para conjuntar los mejores resultados. Un buen líder significa mucho preocuparse y ocuparse por su gente. Ahí me encantaba mucho de preparar buses, llevar el control de cuántos podía llevar, en qué ciudades, quién los dirigía, cómo los coordinaba. Entre más gente tengas en contacto todos los días, cuántos llevas en el bus, el que lleve buses es el que se queda con todo. Están las hilas, la gente esperando para poder entrar con su mejor apariencia, con su mejor sonrisa, porque viene acompañado y sabe que va a presenciar algo único. Eso te llena de mucha emoción. Tú, como empresario, sientes que valió la pena todo lo que atravesaste, de haber hecho tu mejor esfuerzo, porque no paramos muchachos, hasta que no estamos sentados en el evento, hasta que ya cierran las puertas. Y cuando empieza el movimiento, cierras tus ojitos y dices, lo logré. Esas son las partes que te van a marcar mucho de qué tamaño te puedes medir en la parte de llevar gente, y cómo los puedes contagiar, y eso es una satisfacción muy grande que se siente como distribuidor. Como hacemos presencia, no solamente de bonos, de nuevos productos, no solamente de cheques, de nuevos rangos, o sea, hacemos presencia de lo nuevo que viene. Todo eso que se presencia público, ¿qué creen que piensan los amigos internacionales? Yo quiero abrir el país, yo me quiero quedar con todo. Y de ahí comienza el enlace que tenemos de unos con los otros. El sentirte, el abrazarte y darte ese reconocimiento en mano, qué mejor manera de decirte y de agradecértelo que en un escenario. Es la mejor inversión de tu vida en tiempo, en el tiempo con tus amigos, y sobre todo en el crecimiento. Dame ese orgullo, dame ese gusto, dame ese placer de tenerte conmigo, de tenerte con Gustavo, de tenerte con mi familia. Muchas gracias, y esperamos disfrutarlo todos juntos porque nos lo merecemos. ¡Pongámosle play!